Y ahora continuamos en Estudio DC y en esta ocasión le damos la bienvenida a la licenciada Milna Pérez. Ella es directora del Brennan Center for Voting Rights and Elections Program. Es decir, que se especializa en un área que toda la nación, toda nuestra familia de Latinoamérica debe estar enterada ya de que hay una intención de privarnos del derecho al voto en muchos estados. Parte de esos estados, la licenciada Pérez tiene experiencia, ha estado estudiando y tiene un equipo con quien está lidiando en estos cambios que ha habido en Florida, en Texas, en Georgia. Recibimos y le damos la bienvenida a la licenciada Milna Pérez. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Buenos días, gracias. Le pregunto yo a usted, ¿es real la amenaza que hay acerca del derecho que nosotros tenemos como electores de ejercer nuestro derecho al voto en esos estados que mencioné ya? En Texas, en Florida, en Georgia, en Arizona, creo que hay un movimiento. Hay movimientos creo que en treinta y pico estados. Explíquenos por qué esto es una amenaza. Es verdad. Voter suppression o supresión del voto es un proceso que emplean algunos políticos que buscan minimizar el poder político de ciertas comunidades en los Estados Unidos. Supresión del voto excluye a grupos como latinos, afroestadounidenses, personas de bajos ingresos, estudiantes o personas mayores. Voter suppression va en contra de los valores de los Estados Unidos y hay muchos estados que hay una amenaza real. ¿En qué forma se manifiesta eso? ¿En cambiar fecha, los requisitos o una combinación de factores? Muchas formas y las nuevas leyes de supresión del voto cobran efecto en distintos periodos, pero algunas estarán en pie muy próximamente. Así que, por un lado, es importante que cada votante esté al tanto de las leyes, fechas clave y cualquier proceso importante dentro de su jurisdicción. Ya se están presentando pleitos legales para revocar estas medidas. Los latinos específicamente, que tenemos la barrera, la traba del idioma, y muchos sitios, estados, tienen papeletas bilingües. De hecho, es una ley federal, si no me equivoco, y otros idiomas también. ¿Qué debemos tener en cuenta con la información que está eso? ¿O debemos esperar a los pleitos legales que hay para volver a lo que era normal para nosotros? No podemos esperar. Ya se han visto varias demandas por parte de grupos de derechos civiles para detener estas leyes. Por lo general, cada demanda depende de las circunstancias de las leyes estatales y federales, más los fracromos que se hacen en la demanda. En algunos casos, hemos tenido muchísimo éxito parando estas leyes en las Cortes, pero en otros casos, no tanto. Y por eso, necesitamos detener las acciones en las legislaturas estatales cuando podemos. También, el Congreso tiene que aprobar los proyectos de la ley que repararían estos daños, como el John Lewis Voting Rights Act o a For the People Act. El derecho básico es poder uno, como ciudadano, inscribirse en el partido o no partido que quiera, dependiendo, todo depende del estado que viva, pero entiendo, en general, el derecho es de que si usted es ciudadano o ciudadana de este país, tiene derecho al voto. Eso es innegable a cualquier persona, después de que sea ciudadana, ¿verdad? Es verdad. El fundamento principal de la democracia en este país es que los votantes tienen el derecho a escoger los políticos. Los políticos no escogen sus votantes. Y el derecho de voto es muy importante. Las leyes que tratan de castigar a los votantes y atacar el derecho al voto son inaceptables. Como estadounidenses, ¿nos conviene seguir estado por estado o debe haber una ley federal que nos pueda amparar mejor? ¿Qué opinas a usted? Le estoy preguntando ya de lo que usted como estudió, si yo sé que a los abogados le gusta pensar las cosas bien. ¿Qué es lo que usted está viendo que nos puede, se puede deparar el futuro que nos pueda beneficiar mejor y protegernos mejor? Necesitamos derechos civiles en todos los niveles. En el nivel federal, Congreso tiene que aprobar el John Lewis Voting Rights Act o por el Acto del People Act. La primera es proteger contra las discriminaciones raciales. La segunda es proteger protecciones básicas. Pero hay leyes locales que son importantes. Y hay leyes estatales que son importantes. Todas las leyes están importantes, pero la cosa que es lo más importante es votar y el derecho de votar. Los casos que tienen pendientes los tribunales que están entonces para apelar para que haya un revés a las leyes, que incluye Texas, Arizona, la Florida, que es un estado clave, porque en la Florida hay como mucha confusión como los otros estados, pero más en la Florida que hay tantas distorsiones y un gobernador republicano que ya se le ve la costura, como decimos. En el estado de la Florida, ¿qué está pasando específicamente? Si es que usted puede proveer esa información. En Florida hay muchos pleitos contra la ley que va a castigar a los votantes, pero ahora es demasiado temprano para saber qué va a pasar. Y eso es una de las razones que necesitamos leyes federales para proteger los derechos civiles, especialmente el derecho al voto. Y también necesitamos votar porque los políticos necesitan saber que en este país los votantes escogen los políticos, los políticos no escogen sus votantes. ¿Qué debe hacer un ciudadano o ciudadana que nos esté escuchando a través de HITN en este programa Estudio DC? ¿Qué deben hacer para asistir o ayudar? ¿Se pueden quejar alguna línea o simplemente ya ustedes tienen toda la información y eso va a los tribunales? Y la segunda pregunta es, para el 2022, cuando escojamos de nuevo, vayan a las elecciones para el Congreso, le pregunto, ¿va a estar ya eso arreglado o eso va a ser, no se sabe esta etapa? Necesitamos atacar los políticos que están tratando de castigar a los votantes en cada manera que es disponible. Y va a depender en las opciones. Y por ejemplo, las personas que pueden votar en las elecciones estatales necesitan hacer eso. Las personas que quieren ser políticos necesitan correr por la oficina y necesitan estar disponible a sus comunidades para ayudar a las otras personas que no tienen información. Hay muchas maneras que las personas pueden participar. Necesitamos recordar que el voto es nuestra voz y necesitamos usarlo. O sea, lo que escucho de parte de ustedes es que se activen, que sean activistas. Activismo ayuda y hacer por sí mismo, eso ayuda a lo que ustedes están haciendo. Le pregunto, ¿hay un equipo de abogados nacionales que están coordinando todos estos esfuerzos? Desconozco, ¿usted es parte de eso también? No hay un equipo, pero hay muchas organizaciones como el Brennan Center for Justice, como MALDEF, como Latino Justice, como otras organizaciones que están protegiendo los derechos civiles de votar. y estamos, quieren ayudar ustedes, quieren estar disponibles para los votantes y estamos luchando con mucha fuerza para proteger los derechos civiles de americanos y de latinos en este país. Gracias, licenciada. Como pregunta de salida, y le agradecemos el tiempo que nos ha aportado y iluminarnos en lo que está pasando, si una persona está en California, Ohio, o en cualquier estado, Indiana, donde sea, y nos está viendo este programa, cuando usted dijo atacar a los políticos, ¿en qué forma puede esa persona atacar a ese político que haya querido quitarle el derecho? ¿Cómo lo hace? ¿Llamando a la oficina, quejándose, votando en contra de esa persona? ¿O todo, all of the above? Todos esos. Todos esos. Entonces, eso. Necesitamos estar una participante en esta democracia. Necesitamos todas las personas que podemos usar y hay muchas maneras y medidas para ayudar. Bueno, la licenciada Milna Pérez, ella es directora del Voting Rights and Elections Program del Brennan Center for Justice. Le agradecemos la participación y la información es muy valiosa. Gracias, licenciada. Gracias, gracias. Gracias a usted. Familia, ustedes en casa, regresamos ya a breve. No se vaya nadie con más de Estudios DC. Continuamos en breve. ¡Gracias!